Mañana comienza la primera fecha del torneo clausura con cuatro partidos. A las 17.30 horas, Danubio Cerro abrirán el campeonato en Jardines del Hipódromo. Defensor Sporting River Plate jugarán en el Francini a las 20.30. Nacional Wanderers se enfrentarán también 20.30 en el Parque Central. Tacuarembó Fénix se medirán a las 22.15 en el Goyenola. El domingo se completa la fecha. Por la mañana, Bellavista Central Español jugarán en el Nasasi. Y a las 17.30 horas, habrá dos partidos. Rambla Juniors Liverpool se enfrentarán en el Olímpico. Y Racing el tanque Cisley lo harán en el Parque Roberto. Cierran la fecha Peñarol Miramar Misiones a las 21 horas en el Centenario.